Hola a todos, soy José Marza, astrónomo, profesor de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999. Este miércoles 14 de octubre, a las 17 horas, participaré del streaming Visión de Líderes de Banco Itaú. Conversaremos sobre la importancia de la inversión en ciencia y tecnología como herramienta de desarrollo. Suscríbete acá, al canal de YouTube de Itaú Chile, para que seas notificado y así nos acompañes ese día. Te esperamos.